¿Cuántas veces te dije que lloraría, no juegues conmigo ni le echas perdida? ¿Dónde vas a quedar y te caí en la calle, tirada y perdida, te he tenido tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio. Cuando subes, se siente bonito, pero cuando bajas, de eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, ven y tienes tu vida, y yo voy con el delito. Quiero adiós, tu cuerpo se seque, y que de repente se me lleve el viento. Quiero adiós, tu cuerpo se seque, y que de repente se me lleve el viento. Hasta toda la vida, que сегодня conmigo, ni quiera desviar y te voy a tomar suerte. Así, mi vida ha transgressido, si eres de poder, te llevo-la amor. Quiero adiós, hoy te encuentras perdida, ven y tienes tu vida, y yo voy con el delito. Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Que lo realice Y a ti lo bien ¡Bravo! ¡Muchos aplausos!